Bien, estamos con el diputado Raúl Bonifaz Bovedano. Diputado, hoy termina el segundo periodo de ordinaria sesiones. El segundo año de trabajo legislativo. De la 68 legislatura, diputado. Y se ha dejado entrever, se ha dicho, tú lo has dicho en tribuna. Parece que la agenda legislativa todavía le falta celeridad. Platícanos en ese contexto. Bueno, en la mayoría de las legislaturas siempre hay un pendiente legislativo que yo tengo plena confianza en el que, para que este rezago legislativo, estos asuntos que hay pendientes, pues se le dé trámite y podamos las y los legisladores comprobar ante el pueblo de Chiapas, ante nuestras y nuestros electores, que hay un trabajo legislativo serio que nos comprometimos a servirle al pueblo. Y esa es nuestra principal responsabilidad como diputados y diputadas de esta legislatura. Porque tú, sin duda, hemos visto que has sido un hombre, un diputado muy propositivo, iniciativas de reforma, decretos. ¿Cuántos has propuesto y cuántos están pendientes para que se le dé trámite? Bueno, en el tiempo que llevo como legislador, he presentado aproximadamente 80, 90 iniciativas. En este periodo que acaba de terminar, presenté 24 semanas, recuerdo, y pues yo creo que no han pasado un 60% de las mismas. Muchas no se les ha dado publicidad, inclusive que es obligatorio por la ley orgánica del Congreso del Estado y se vienen deteniendo muchas que inclusive no son tan complicadas porque es armonizar las leyes, las iniciativas, los decretos federales con los locales. Entonces, hay un importante trabajo que tiene que avanzar y caminar y que yo espero que en este periodo donde entra la permanente, pues que le den celeridad, no nada más a las iniciativas de Raúl Bonifaz, sino a las iniciativas que hay de varias legisladoras y legisladores. Y es ahí donde a veces entra la suposición o el juzgamiento de la sociedad. ¿Cuándo en la permanente se empiezan a legislar al por mayor? Bueno, lo que sucede es que yo he insistido en la importancia de que tenemos que reformar en su totalidad la ley orgánica del Congreso. Una de mis principales tareas fue que al inicio de esta legislatura presenté una nueva ley orgánica del Congreso de Chiapas y un nuevo reglamento para el Congreso del Estado. Una ley y un reglamento progresistas que vaya acorde con la cuarta transformación de la vida política y la vida pública del país. El Congreso tiene que avanzar en las nuevas tareas legislativas y no puede quedarse en un rezago como el que tenemos ahorita y en una ley que ya no corresponde a la nueva tarea, a las nuevas funciones legislativas. Darte un ejemplo, la pandemia nos cambió de alguna manera la manera de trabajar desde el espacio legislativo. Ahora las tecnologías de la información han cambiado. Sí, los medios digitales son fundamentales y tenemos que adecuarnos a una nueva manera de la relación social. Tenemos que mejorar el servicio profesional legislativo. El servicio civil de carrera en el Congreso es importante. Tenemos que tener asesoras y asesores legislativos que se preparen bien y que sean los mejor preparados porque de eso depende mucho la tarea parlamentaria y de que también nosotros, los propios legisladores, nos estemos preparando y vayamos acorde con la gran transformación que está habiendo en el país. Muy bien, diputado Raúl Morifaz, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.